¿Qué dice? No sé qué tiene tu boca, que domina mi canto, que a mí, a mí, que me vuelve loca. No sé cómo que a quererte, si vamos desplazándote, me siento morir en el beso, cuando no te estoy mirando. No sé cómo que a quererte, si vamos desplazándote, si vamos desplazándote, me siento morir en el beso, tan solo, para adorarte. No sé cómo que a quererte, si vamos desplazándote, si vamos desplazándote, si vamos desplazándote, si vamos desplazándote, me vuelve loca. Amigos, el aplauso para Don Alfredo, qué bárbaro, qué bárbaro. No sé cómo que a quererte, si vamos desplazándote, si vamos desplazándote, si vamos desplazándote. Dicen que tiene en sus labios, que cuando ven en sus labios, hacen que me sienta el plomo, y amo el universo. Ahí tuvieron amigos la voz de Don Alfredo, que dice que él es esclavo y amo.